Vamos a bailar esta bonita melodía Sí, un pequeño homenaje al grupo Nietzsche El único sonido que se atreve a poner Música con sinfónica ¡Salserito! Vamos a bailar salsa Esta noche señores ¿Cómo dicen? Hagamos lo que diga el corazón ¡Vamos! Y vamos a entregarnos sin medir Vamos a bailar todo el mundo esta noche Hagamos lo que diga el corazón La crisis terminó Lo que no aterás, querida Hagamos lo que diga el corazón Los fabulosos compadres de la Pensil de Argentina Verás como se nos cambia la paz ¡Vamos! Para la chica de que ya presente ¡Oh my God! Organización de miel Siempre don Peter Hagamos lo que diga el corazón Ahora señores Y dicen Siempre peleando Siempre peleando Se tiene que acabar Eso se tiene que acabar Vuelta sin vuelta Siempre en el mismo lugar Vamos a Jessy Vargas Suerte De parte de Brinión Salserito Desde Atizapán de Zaragoza Y hay un corazón que tiene Luis Solano Falta a ti Y la banda de frentes Siene El chupón De los frentes Falta a ti Hagamos lo que diga el corazón Cristi Jackson Y vamos a entregarnos Venga para el Caracol El Guache El Jorge San Díaz Lázaro El Gordo El Jordan Todo lo está del padrino Sensación Canex La gente de la Banditlán El Corazón Si Ahora dice El Cholo El Negro El Negro El Salsas Por digo Nos tres ellos son Otra cosa Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Vamos El Corazón Y te guardé el corazón Venir Amamos lo que diga el corazón Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos El amor dice Es como ir a la escuela El español Pero no Un verso Las matemáticas Que cosas bonitas Un problema De química Que cosas bonitas Que cosas bonitas Que cosas bonitas Más bonitas Y van el Darío El Calábito El Callado Y el Darío Con A R Estrellas de la Alcancía Puro y está pa' salsa Que con los ojos no vemos Hola bebé Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Ya llegó Mi niño el tremendito Sale Échale nueví Ahora Sí Vamos Grupo Nietzsche Ahora dice Como Llegó el sonido La fortaleza colombiana Alexis Ramírez La gente de observatorio El Pander y su güerita Marianita de Teca Con amor Y la secuencia 190 Que cosas bonitas El Serrano Yanji Más bonitas Para Monse Para Monse Campamento 2 de Octubre ¡Wow! Sin tocar en la puerta ¡Sale! Que cosas bonitas Venga Siempre con papi Don Peter Toda la banda Grifa La CP Allí en la pensila El güero El tapia Para mi niño Para mi niño el cuajua Y los borrachitos Chillón Petra Pero no lo sabemos Mi niño el cuajua Ellos son como Don Peter Otra cosa Y que por dentro Llevamos ¡Vale! Pero no lo sabemos Sonido Valeria Sonido La mombia ¡Wow! Ahí está para el Chapa El Charmín En Tortas Piña Organización Los Papis Santiago Tianguisengo Toluquita La Bella Club Boniche Y Anita Con Amor Gustavo Allí en la pensila ¡Ale! El grijo De los bombines Uno dice Dice que dice Barrio de la Asunción San Juan Targón ¡Ale! Bienvenidos al mundo mágico De Don Pedro Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Mis niños y niñas Otro cachito bebé Otro cachito para el tremendito ¡Ahí le va! ¡Dale! Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos ¡Erik! Erick Perea Bolonia Gabriel Hernández Chicas Nati Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos ¡Sí! ¡Qué cosas bonitas! ¡Venga Don Peter! Más bonitas Para Gaby Para Arturo Para Fercho Sin tocar el alma Sin tocar Sin tocar Sin tocar la puerta ¡Qué cosas bonitas! Para la pequeña Alisson Y Leticia Ezequiel Ellos son como Don Pedro ¡Qué cosas bonitas! ¡Qué cosas bonitas! ¡Dale! Los Latin Girls Y el socio Y que por dentro llevamos ¡Venga! Los bicicleteros de San Pedro y San Basalza Y los Diablos ¡Qué cosas bonitas! ¡Qué cosas bonitas! El oso rumbero Paola Serrano Patanceros No lo sabemos Mi René ¡Ánimo René Casas! El Pelón De parte de su amos ¡Vaya! No que no Organización La Cuchilla Iván y el Chato El Pelón Pancho Vampiro Y el Diablo Santa Cruz Y Zacalco Mi niño El Pastor Tokia Las Gatitas La Bella Siempre Don Pines Gente Unidas De la Carmen Serrana Ya nos vemos En su baile Sí señor 16 de Julio Super Dengue Cinco Papi El Edwin Salsa y Amistad Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Mis niños y niñas Hagamos lo que diga el corazón Hagámoslo, hagámoslo Finilla la core Hagámos lo que diga el corazón Hagámos lo que diga el corazón ¡Sale! Hagámoslo, hagámoslo Pero a prisa Hagámoslo, hagámoslo Que me quite la camisa Hagámoslo, hagámoslo Son sensaciones Hagámoslo, hagámoslo Muchas revoluciones Callejón del sabor San Clemente Hagámoslo, hagámoslo Archie Chepe Hagámoslo, hagámoslo Que no existen presiones Hagámoslo, hagámoslo En nuestros corazones El Milton Que con los ojos no vemos Hasta la esencia del sabor Lo llevamos Pero no lo sabemos ¡Sale! Como dice allí Allí, metí Hagámoslo, hagámoslo Que diga el corazón Wow Que bonita rola Esencialmente para saludarte Para hacerte bailar Y disfrutar Esa bonita noche Bienvenidos Continuamos adelante Con ustedes saludando Porque lo de hoy Mañana y siempre Es sonido Super Dengue